¿Cómo están amigos de YouTube? ¿Cómo están amigos de Facebook? Bienvenidos a un nuevo video de maquinita y tenemos solo 30 créditos porque vamos a jugarle suave el día de hoy. Vamos a jugarle suave, vamos a jugarle poquito a poquito para ver qué tal nos van este día porque tengo una noticia que ya sacan muchos aquí y los andará a poner demasiado felices. Porque después de mucho tiempo hemos comprado una maquinita. Por ahí he anunciado y algunos han de saber cuál maquinita es y cómo la compré. Y a cuánto la compré. Si quieren charlar conmigo, si quieren hablar conmigo, lo pueden hacer porque todas las noches estamos ahí en directo en TikTok. A las 8 de la noche ahora Ecuador más o menos empezamos. Entre 8, 8 y media empiezo mi directo. Por aproximadamente una horita estamos por ahí conversando con ustedes, haciendo batallas. Y sí, sí nos apoya la gente. Tenemos a veces hasta 50 personas viéndonos. Así que bueno, muchas gracias a todos los que nos están dando por apoyo. Así que pilas hoy día vayan. Que estaremos, como les digo muchachos, a las 8 de la noche. Mmm, 22. Vamos. Vamos mi gente, vamos, vamos, vamos. Campana y coco. Que hay que diga campana y naranja. Ay, sí, empezales el 77. Algo me dice que esto va bueno. Y, ¿quieren que les enseñe la maquinita que compré? Bueno, todavía falta pagarla. Pero ya hoy día me la llevo a mi casa porque ya tengo aquí el dinero. Es una de las tres maquinitas aquí. Es nada más y nada menos que esa que está allá. Ya me la tienen incluso apartada. Esta acá no la compré. Decidí comprarla de Dragon Ball. Me la vendieron a un precio, la verdad es que muy bueno. Muy accesible. Así que yo dije de una. Yo dije de una. Ni me lo pensé. Le hice una pequeña encuesta aquí en YouTube. No sé si ustedes hayan votado, pero sí votaron a algunas personas. Así que, bueno, mi gente, ¿qué decirles? ¿Qué decirles, mi gente? Estamos muy felices el día de hoy. Y al parecer vamos a perder todo. Pero tranquilos, tranquilos, tranquilos. Que le vamos a meter más. No sé por qué, mi gente. Ahí está. Ahí tenemos más moneditas. Vamos a ver qué tal nos va con esto. Yo creo que sí. Sí la vamos a ganar. Vamos a recuperar esas 30 monedas de una. De una, mi gente. Vamos a recuperar esas monedas, pero así. De una rapidito. Yo sé que esta máquina. Esta máquina quiere que la dejemos vacía, mi gente. Quiere que la dejemos vacía. Y ayer, don. No la ha avergüado mucha gente. Aquí debe estar llenita. Vamos. Con tranquilidad. Un tiro un poco grande, pero. No es tan grande si tomas en cuenta que ganas 60. O sea, no, no. Mi gente, ¿qué decirles, mi gente? ¿Qué les puedo decir? Que somos oportunados. Que esta maquinita es una locura. Mientras tanto, la vamos metiendo más monedas. Vean. Ya ahí recuperamos todo, mi gente. Recuperamos todo y pasamos inclusive a ganarle, mi gente. Qué locura. Bueno, como les estaba diciendo, todas las noches estamos haciendo directo a las 8. A las 8 de la noche. Hora de cobrar por ahí si quieren conversar conmigo. Y también estaremos jugando la maquinita en directo. Ya como tengo maquinita propia y puedo jugar desde mi casa. Vamos. A ver. Tengo 15. Vamos. Hay buena posibilidad de llevarla. Bien. Bien. Vamos. Vamos. Contale que no salga ni cereza ni manzana ni bar. Bien. Bien. 50, mi gente. 50. ¿Pasamos solo 10? 40 cobramos. Qué felicidad, mi gente. Qué felicidad. ¿Cómo no estar feliz con esta maquinita? Qué locura, mi gente. Vamos, vamos, vamos. 10. Vamos a ver si con esos 10 hacemos más plata todavía. Nos quedan 4 aparte. Vamos. Vamos. Nada, mi gente. Mi gente, estamos con... Uy, buenísima. Estamos con gripe, mi gente. Eso es lo malo, eso es lo malo. Pero lo bueno es eso. Lo bueno es que... Ay, no. Vamos. Vamos, mi gente, vamos. De aquí hacemos un último tiro de 15. Los tiros de 15 nos están emocionando mucho. Así que ya para despedirme, yo creo que está bien un hermoso y precioso tiro de 15. A ver qué tal lo malo. Vamos. Vamos, mi gente. Último tiro. Último tiro. No la apostamos a campana. Qué bestia, mi gente. Pero bueno, hasta aquí nomás lo dejamos. Esperemos que les haya gustado el video. Miren todo lo que ganamos con como 45 monedas. No me acuerdo. Así que esperamos que les haya gustado el video. No olviden darle like. No olviden suscribirse. Y hasta la próxima, amigos. Chau, chau.